El saludo es Para Juan, el Snoopy Barrera Para que la baile, la chaparrita y Rick Barria Ella se puede Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equivoqué Con las lágrimas que te lloré Todo fue una ropa que lo sé Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equivoqué Con las lágrimas que te lloré Todo fue una ropa que lo sé Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas son de dolor No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería Se fue por culpa mía Ahora extraño Su simple compañía Y las cosas hermosas Que ella me decía Sin embargo Yo no correspondía Sabía lo que sufría De darme la alcoolía Ciego estaba Igual que la trataba Y por mucho tiempo Con otra la engañaba No me importaba Su cariño y su amor Y ahora por ella Yo muero de dolor Se secó la flor Porque nunca la reyé Lentamente fue muriendo Y nunca la noté Vieron mis lágrimas El día la retoñen Entiendo sus razones Espero y me perdone Yo mismo la empujé No puedo quejarme Solo sus recuerdos Van a quedar Y esto se está bueno Oye, oye Para producciones Niño y Leiva Y todos los peligrosos De la cumbia Para el infamoso Mi Quis Y todos los infamosos Del barrio En Champa Guerrero El día se fue Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equivoqué Con las margrimas que te lloré Cuando tú me rotas de los pies Aún recuerdo cuando te dije Ahora sé que yo me equivoqué Con las margrimas que te lloré Cuando tú me rotas de los pies He dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor Solo por las noches Hablando con la almohada Recuerdo tus caricias De tus ojos La mirada El perfume de tu cuerpo La figura de tu pelo Eras tan nerviosa De todo tenía tenes No quería perderte Ese era mi temor No sé que fue mi culpa Te trataba de lo peor Estoy arrepentido La tristeza tiene un nido Ando vagabundo Como un pájaro sinmigo De tu amor me burlé Todo lo dejé Y fuiste la mujer Y que tanto yo soñé Y de todo Un borracho muy bieniego Te puse atención No sé por qué Yo estaba ardiendo Te fuiste a mi lado Mi compañero malo Quiero recuperarte Ahora veo todo claro Mi guitarra está llorando Suena de dolor Quisiera estar contigo Para darte yo mi amor Ella se fue Aún recuerdo cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Con las margrimas que te lloré 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 Te dejé Me equivoqué Perdóname Mi amor Estoy llorando Estas lágrimas Son de dolor En Brooklyn, New York El infamoso Tasmagia Y los infamosos del barrio El infamoso Tasmagia